¡Atención! ¡Su Excelencia, el Sultán Suleiman! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah, Leon mío! Al fin volviste. Al fin te veo gracias al lado. Devueltos de la muerte gracias a la luta de madre que me han hecho sus oraciones. Sus oraciones son de amor. La dice... Me levantó mucho la noticia que me dio Jurema en su carta. Levantó la moral de todos en la guerra. Alá, te dé salud. Mi señor, verlo a usted me pone bien. Ya está bien, Principal. Y vea y vayate a extrañar mucho. Bienvenido, mi señor. Que Alá no nos separe nunca más. Gracias, Mustafa. Te extrañé mucho. Yo a ti, Mustafa. Nadie nos va a separar. En la próxima expedición me acompañarás. Urrema. ¿Cómo estás? Mi señor, cuando usted no está, todo es oscuridad. Pero ahora que llegó, ha salido el sol gracias a Alá. Y estamos bien. Muy bien. Ya sé tú. Mi león. Tómalo. Ven. Mi hurrán. Mi alegría. Mi complemento. Mi aprendiz. Mi sol, mi vela, mi naranja. Mi naranja. Mi candelabra. Tú eres la única dueña de mi amor. Soy naciente. Mi señora. Tú eres mi secreto. Estoy abierto a tu consejo. Mi sultana. Tú eres mi señora. Mi orden. Tú eres mi amanecer en este mundo, hurrán. Escribiste este poema. Y es maravilloso. No importa quién escribe. Lo importante es para aquel. ¿Qué pasó? ¿Y esta herida? Un recuerdo de mi expedición en un día. Si te hubiera perdido, ¿cómo lo hubiese soportado? Aquí estoy. Ibrahim Pasha. ¿Mi sultana? No sabe cuánto me alegra saber que ha vuelto sin problemas. Gracias, sultana. Sus oraciones me protegieron. Nilufer, busca de inmediato a Gulag. ¿Qué manos tan viriles tienes? Son grandes. Vaya seto. Mi león. Nilufer. Acuesta a los niños. Que la ha te dé tranquilidad. Amén. 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 Me hace muy mal cuando pienso si hubiese pasado algo. Mientras volvía de la expedición, llegaron varias noticias. En la calle y el mercado, sus siervos hablaban de Ibrahim Pasha y su victoria. Como si él la hubiese conseguido y no hubiera sido su victoria, mi señor. Yo me pregunto si estas habladurías las inicia la gente o es Ibrahim Pasha el autor. Rem. No te canses pensando en esas cosas. No, señor. Se lo digo para que conozca bien a sus siervos y evite que cometan errores. ¿Mi sultana? ¿Mi sultana? ¿Mi sultana? ¿Mi sultana? Señorita Gülfem. Bienvenida, sultana. Siéntese. Estoy preocupada por la sultana Atise. ¿Cómo está ella? Bien. Está con la señorita Firial. Ella no la dejará sola. Y por eso estoy tranquila. ¿De quién habrá sido la buena idea de enviarla? La madre sultana lo consideró apropiado. Pero de seguro será más provechoso que Firial esté allá con ella. Yo venía para... Este amuleto me lo dio el sultán cuando quedé embarazada de Mehmet. ¿Qué amuleto tan elegante? Nunca me separé de él cuando daba a luz a mis hijos. Me dio mucha fuerza. Y se lo quiero obsequiar a la sultana Atise. Así es como te disculparás. Lo ha pensado muy bien. Ese es un regalo muy valioso. Nuestra sultana se pondrá feliz. Deberías ir a visitarla en algún momento. ¿Me acompañarías? Por supuesto. Será lo primero que hagamos mañana. Mi señor, llegó la sultana Hurrán. ¿Qué pasé? ¿Qué pasé? Mi señor. Mi sol, bienvenida. No me puedo dormir sin antes verlo. No. No. Mañana iré a visitar a Atise. Le daré el amuleto que usted me hizo. Y que tanta alegría me trajo durante mis embarazos. Haces bien. Ve más seguido para que no esté sola. Es su primer bebé. Está nerviosa. Tú la ayudarás con tu experiencia. No estuvo hoy. Lo extrañé. ¿Dónde estaba? ¿Obligaciones? ¿Y yo estaré anhelándolo siempre? Nunca disminuirá esto. Tú estarás siempre enamorada y anhelándome. Es amor, Hurrán. ¿Qué idioma es? Latín, mi príncipe. ¿Quién escribió el libro que tienes ahí? Este lo escribió Eflatun, o sea, Platón. Habla sobre cómo debe ser un estado y cómo se puede dirigir. ¿Italiano? Italiano. Quiero aprender todo esto. Para poder entenderlos, debes aprender el idioma. Cuando Pasha Ibrahim tenga tiempo, te enseñará italiano y latín. Si nuestro príncipe quiere aprender, yo le enseñaré con mucho gusto. Yo también quiero aprender, Pasha. Vamos, muéstrame. Príncipe, usted debe crecer un poco más. Cuando llegue el momento, lo haré con gusto. Hijo, Mehmet, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Fuimos con mi padre a la mezquita. Pero qué bien. Pero todos le decían a Mustafa que viva mucho y a mí nadie me lo dijo. Hijo, no te conocen aún. Eres pequeño. Pero cuando crezcas, tu nombre será el más escuchado en todo el palacio. Ibrahim le enseñará italiano a Mustafa. Yo quería, pero no me dejan. No estés triste. Tu madre te enseñará todo lo que necesites. Ahora ve a jugar. Me buscaba a mi sultana preferida. Sí, te buscaba. Asma dijo que tenías algo para mí. Mi sultana, usted dijo que tuviese mis ojos bien abiertos por si pasaba algo. Cuéntame. A la sultana Maidebrán le dieron una gran suma para que realice caridad. La sultana Maidebrán construyera pensiones, baños y fuentes. También reparte regalos a las esclavas. ¿Lo ordenó la madre sultana? En persona. Nuestro señor lo ha ordenado. En persona. Sultana, es necesario poner un sello. Aquí también, para que le den la asignación. Muchas gracias. Eso es todo. Está muy bien, Daye. Maidebrán está feliz. Recibe la recompensa por su tranquilidad. Si me hubiera escuchado en su momento, nada de esto hubiese ocurrido. Madre, si no es un mal momento... Estoy disponible, ven. Después continuaremos, Daye. Llévate esto. ¿Pasó algo, Hurrem? Hoy vi a la sultana Atise. Se encontraba muy bien. Y quería que lo supiera. Gracias por preocuparte. Las estatuas la tienen un poco preocupada. Porque son muchos los que hablan. ¿Qué estatuas? ¿De qué estás hablando? ¿No lo sabía? Ibrahim Pasha trajo tres estatuas desde Buda. Hace días. Tienen forma de humano con el torso desnudo. Y las puso en el jardín. Y las puso en el jardín. Y las puso en el jardín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es un príncipe como Mustafa? ¿Por eso estás molesta? No, no lo estoy. Es que Ibrahim no le dedica tiempo a Mehmet. Solo cuida de Mustafa. ¿Por qué le guardas rencor a Ibrahim? No es así. Claro que sí, quiero saber. No es rencor. Mi hijo está triste. ¿Sabes qué me dijo? Que Ibrahim Pasha no lo quiere. Ibrahim crió a Mustafa desde que nació. Es normal que le dedique más atención. Mehmet aún es joven. Cuando crezca, nadie le enseñará excepto Ibrahim Pasha. Ya no quiero escuchar tus reclamos. No hay preferencia por ninguno de mis hijos. Es mi palabra. No hay preferencia por siempre. No hayacyores. Y eso sí. Mira mi Rolle. No hay preferencia por siempre. No hay preferencia por siempre.